La Fiscalía General del Estado a través de la dirección del Ministerio Público Especializado para Adolescentes inició una investigación por el hallazgo de marihuana en un plantel escolar de Chetumal. Agentes de la Policía Ministerial acudieron a la escuela David Alfaro Siqueiros tras el reporte de que en una de las aulas se había localizado un paquete con la droga. Los agentes de la Fiscalía General del Estado, siguiendo los protocolos establecidos en estos casos, solicitaron la presencia de representantes de la sociedad de padres de familia para que estuvieran presentes al momento del aseguramiento y constataran el respeto a los derechos humanos de los menores. Por otro lado, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud inició la carpeta de investigación 20-2018 en contra de un sujeto de nombre Abraham, quien fue descubierto por policías municipales en la colonia Centro de Playa del Carmen en posesión de varias dosis de cocaína después de haber sufrido un accidente de tránsito. Al interior del vehículo un BMW también se encontraron bolsas pequeñas que contenían la misma sustancia, otra bolsa de tamaño regular con marihuana y poco más de 150 mil pesos en efectivo, por lo que fue arrestado. La autoridad ministerial definirá su situación legal dentro de las próximas 48 horas.